¡Y sé! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuídale duro, muchachos! ¡Puídale a este año! ¡Oléjate que se pierde! ¡Toy tíjate que se pierdo! ¡Cuídale duro, mariachis! ¡Puídale a este año! ¡Cgríjate que se pierdo! ¡Puídale a este año! ¡Si no necesito que sea ristorado! ¡Desperto madre que le traigo serenata! ¡Vengo el sentido de emoziones en mi corazón! ¡Va me intervenió por favor de la poeta! ¡¡A qué escuche lo que dice mi canso! ¡Puídale a este año! que es mi reina consentida, que tu cariño me alienta y me da fe, que su canción crea tu intención es la vida, la vecina querida. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Despiértese! Quiero llenar los besos y de flores, amores mis amores y de mis heridas. No necesito que en el mes de mayo yo quiero demostrar mi amor todos los días. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Quiero llenar los besos y de flores, amores mis amores y de mis heridas. No necesito que en el mes de mayo yo quiero demostrar que en el mes de mayo yo quiero demostrar ¡Ay, Radio Uno! ¡Mi amor todos los días! ¡Abanjales, muchachos! ¡Señora Gloria! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bendiciones a este día del cumpleaños! de su hijo Oscar con todo el amor y cariño A ver muchachos Apague la luz porque va a ser luz esta nochecita Me va a ser un abrazo y le damos un abrazo Por más que el amanecerá para ti y para nosotros ya Si no te quiero beber, casi nadie quiere brindar La que la botella saber que es lo que le van a evitar Con el corazón y de corazón, con los corazones Felicitación, felicitación, felicitación Que me va a ser un abrazo y le damos un abrazo Me va a ser un abrazo y le damos un abrazo Por más que el amanecerá para ti y para nosotros ya Casi nadie quiere beber, casi nadie puede brindar La que la botella saber que es lo que le van a evitar Uy, uy, uy Ya para la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Que es lo que le damos un abrazo y le damos un abrazo Y por más que el amanecerá para ti y para nosotros ya Casi nadie quiere ver, casi nadie quiere brindar, acá la botella es a ver, estos que le van a invitar. Buenas, buenas nochesitas, estamos de fiesta de alegría, sabor y de alegría. Buenas nochesitas, estamos de fiesta de alegría, sabor y de alegría, sabor y de alegría. Este gracia para que no te falten la vida, amor y felicidad. A ver, bonita, bonita. Y vamos todos a gozar, alegría en el palco, con todos a andar, con los eventos. Necesidades, necesidades, si bien no pase, y vamos a bailar. Y me duelen a cada vida, y mueven también los pies. Y la eternamente cita, cualidad de desestés. Perdera, mami, perdera, y se deja sin parar, que no te falta en la vida, amor y felicidad. Perdera, mami, perdera, y se deja sin parar, que no te falta en la vida, no te falta en la vida, no te falta en la vida, no te falta en la vida. Perdera, mami, perdera, y se deja sin parar, que no te falta en la vida, 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 no te falta en la vida. Perdera, mami, perdera, y se deja sin parar, que no te falta en la vida, 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 no te falta en la vida. Perdera, mami, perdera, y se deja sin parar, que no te falta en la vida, no te falta en la vida, no te falta en la vida, no te falta en la vida. Perdera, mami, perdera, y se deja sin parar, que no te falta en la vida. Perdera, mami, perdera, mami, perdera, y se deja sin parar, que no te falta en la vida. Perdera, mami, perdera, mami, perdera, y se deja sin parar, que no te falta en la vida. Perdera, mami, 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 perdera, de alegría en tu corazón no pongo por inga madrecita mía y se rojo el corazón que lo hice en la caña por el sol como el cristal lo he dicho esa madre mía dice todos con cariño en tu mente un maricita linda te lo brindó con amor en este grandioso día con cariño se rayó la canción piratas en tu mente un maricita linda te lo brindó con amor en este grandioso día se la gozaron seguimos a ver muchachos otra para mamá Johnny Rivera llegó y dice yo tengo la mejor mujer del mundo ella nunca traiciona ella nunca me miente ella no me abandona ella ella es la que sufre si yo sufro ella es la que llora cuando lloro ella me protege en mi escudo y si me equivoco ella es mi apoyo es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza es tan tierna y mi vida ilumina solo ella está colpada de paciencia es mi madre es mi madre la fuente que me inspira y con gusto te canto mis canciones a ti de siempre me alcanzaría la vida ella es la reina dueña de mis ilusiones para ti marecida a ver la bollita para gloria él sacrifica buenas horas de sus sueños a la espera del hijo que no ha llegado tras la cortina ella espera su regreso así dormir y levantarse temprano yo me pregunto si hay dinero que alcance para pagar a la madre su desvelo su madre en sus caras desgastes que ha sufrido por sus hijos y sus nietos es mi madre quien me ha dado la vida no solo eso también me dio la suya para mi madre es mil mentas cumplidas para ella ella cumplir las suyas es mi madre la fuente no me inspira y con gusto le traje los mariachis a todo esto alcanzaría la vida en que la reina dueña de mis ilusiones adecima vecina bueno señora gloria llegó la hora del show de stripper vean vean de lao dieciséis añitos van expediente ¡Give a ti! ¡Tuyo! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos! ¡Que nos siga cumpliendo ¡Hasta el año 10 mi papá! ¡Sí! A mirar tus lindos ojos y a mirar tus lindas cosas, yo te digo, ¡ay, gloria! A saber que no me quieres y a mirar que me desprecio, te repito, ¡ay, gloria! Cuando paso caminando debajo de tu ventana, ¡te he hecho un silbido! ¿Sabe qué fue la que se fue? La pelada. ¡La pelada! ¡Yo la viñe, yo la viñe! ¡Gloria! Luego me salió y dijo la familia y el mariachi me repiten, ¡ay, gloria! ¡A ver, vamos, chau! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Es el nombre que yo llevo! En mi día, si en mi noche, yo me duermo y me despierto, ¡y en las noches de contento! ¡Y te digo! Señora María, vamos a patear. ¡Se te lo debajo y me despierto, ¡ay, gloria! ¡Sí, bloria! ¡Se mía! ¡Se a, melencia, lensa, lensa que me va a sonnar, levando, 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 levando... ¡Marviamente! ¡Sorítos! Yo como te recuerdo, yo como te recuerdo, yo como te recuerdo, el niño nos quedó en el día, si viera, se ruchó, se ruchó, esto no pide, se ruchó, ahí va, ahí va, ahí va, yo como te recuerdo, será un niño te quiero. ¿Espero o no espero? Esperemos, esperemos. No sigas. ¡O seguimos! Y espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentras, yo espero que tú, escúchale, te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Sí, 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 sí. Y la bulla. ¿Quieren otra canción? ¡No! ¡Sí! Oiga, se ve algo, en la del mariachi, yo le iba a cantar otra. ¿Quieren otra? ¡Sí! Vale 50 mil. ¡Sí! Señora Gloria, acá acordó, o me la invento yo. Una ranchera que le guste, o le gusta la de Diomelio Díaz, otra de madre. ¡Sí! 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 ¿Quiénes casados? ¿Cuál tía está esa vez? ¿Quiénes casados? Esperate, esperate, esperate. Vamos a ver. Como viste, yo no lo canta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!